Amado Padre Celestial, gracia te damos Señor por este día, gracia te damos por tu amor, gracia te damos por tu misericordia, gracia por tu presencia, se llamo este día, se llamo nuestras mentes, nuestros pensamientos, todo nuestro ser, alma y espíritu, en tu santo nombre Señor, cubriéndonos y sellándonos con tu preciosa sangre y poniendo todo nuestro ser, nuestras familias, nuestros hogares y todo nuestro pensamiento bajo tu santa autoridad Señor Jesús, contigo nos acostamos, contigo nos levantamos, con tu luz y la luz de tu Espíritu Santo, tu delante de nosotros, nosotros detrás de ti, tu cubriendo nuestros pasos para nosotros no caer en las tentaciones y acechanzas del demonio, del enemigo, gracias Señor porque nos cubre, gracias Señor porque nos ama, gracias Señor porque derrama tu santa misericordia en nosotros cada día más, amado Padre Celestial, gracias por regalarnos el tesoro más grande, a tu amadísimo Hijo, gracias Padre Celestial porque tú en un mismo espíritu con tu Hijo amado, camina con nosotros, gracias Padre Celestial porque tu amor no tiene límite, gracias Señor Jesús, Dios porque tú nos llena de ese amor, nos llena de esa gracia, nos llena de la bendición de amarnos aun siendo nosotros pecadores, aunque tu corazón estés triste, así tú nos amas, tú nos perdonas, tú nos miras con ojos de bondad cada día más, tú nos llevas a lo más profundo de tu corazón para que nosotros podamos vivir una vida llena de ti y llena de la luz de tu Santo Espíritu, gracias Señor porque tú eres nuestra luz, gracias Señor porque en ti están puestas nuestras esperanzas, gracias Señor porque en ti está puesto todo nuestro ser, en ti está Señor Jesús, nuestro caminar, nuestro actuar, nuestro vivir, en ti está puesto Señor nuestro corazón, llénanos de ti y de esa fortaleza, y síguenos asistiendo y caminando con nosotros Señor, en esta semana Señor, que todos los días de nuestras vidas Señor, que podamos amarte sin temor de renegar de ti, de tu palabra y de tu amor, que podamos decir a las personas que nos rodean, que tú eres un Dios real, que tú eres Dios en el amor de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que tú estás con nosotros, que tú nos levantes en medio de la batalla, que tú nos levantes en medio de las pruebas, porque toda nuestra fortaleza y esperanza está en ti Señor, derrama en nosotros un espíritu de fe, un espíritu de obediencia, un espíritu de creer y creer y creer, sabiendo Señor, que tú eres el pastor, que tú eres el alfarero, que tú eres el médico, que tú eres el maestro Señor Jesús, que tú eres el que todo lo puede Señor, y el que todo lo transforma y todo lo renueva Señor Jesús, llénanos de ti, y permítanos seguir caminando junto a ti Señor, en amor, en gracia, en obediencia y misericordia, para con cada persona que nos rodea, en silencio y paz, Dios te bendiga, a ti y a todos tus seres amados, la paz de Cristo esté contigo, que su amor y su gracia te renueven cada día más, y que su preciosa sangre te cubra, hoy y siempre.